Anoche informamos que un juez va a decidir en los próximos días si deja libre o no al señor Jorge Fernández, el hombre acusado por la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas de matar a su esposa, la española Pilar Garrido. Hoy nuestro corresponsal en España, Juan Pedro Manzano, entrevistó a Raquel Garrido, la hermana de Pilar, quien por primera vez habló sobre el proceso contra su cuñado. Raquel asegura que toda la familia confía en Jorge, pues han encontrado inconsistencias en la acusación, en las acusaciones de la Procuraduría de Tamaulipas. Nosotros hablamos con Jorge todas las semanas, varias veces incluso hablamos por carta y telefónicamente. Hablar del niño, sobre todo ponerle al niño para que reconozca su voz, ya que eso es muy importante. Bueno, yo, mi madre, mi padre, todos le damos muchos ánimos a Jorge. Le escribimos cartas de apoyo, le mandamos fotos del niño para que le dé fuerzas, para que continúe. Sabemos que él muchas veces se viene abajo, que realmente si está ahí y sigue en pie y luchando es por su hijo. Ya que él lo dice muchas veces, si no estuviera este niño, si no estuviera el niño, no sé qué hubiera hecho. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.